Hola que tal mi nombre es Fran Arbeza Anabria hoy continuaremos con este cuarto capítulo del curso de Mantis Book Tracker donde veremos o donde crearemos nuestro primer proyecto y vamos a ver un poco la interfaz como ya habrán notado cuando yo ingreso al Mantis Book Tracker lo que primero veo es mi vista o este link de acá cuando ingreso está seccionado por bloques las solicitudes o incidencias que nos han sido asignadas que normalmente son estas, que son nuevas en color rojo las que están resueltas, las que están en verde o gris las que yo estoy monitorizando o sea que no estoy solucionando la solicitud o la incidencia sino que estoy como monitor o como supervisor de esa solicitud entonces acá me aparecerán las que yo he reportado y las que se han modificado recientemente cuando me asignan una solicitud más adelante la vamos a ver acá aparece una nueva columna o un nuevo bloque que se llama asignadas a mí esto este gorro, este acento es un acceso directo o un enlace cada uno de esas cosas o cada uno de esos bloques en realidad son filtros que se le realizan a esta página ¿listo? bueno en la parte derecha podemos ir directamente a una incidencia o una solicitud escribiendo el número acá vemos los proyectos que están en este momento creados y los diferentes estados por los cuales puede pasar un proyecto puede pasar de nuevo a aceptada de pronto la área la aceptó más no ha sido asignada confirmada de pronto que se confirmó la falla o la solicitud asignada resuelta y cerrada esto es un flujo convencional bueno como la idea principal antes de entrar a cada uno de estos bloques este roadmap lo vamos a ocultar más adelante este registro de cámaras también lo vamos a ocultar porque más adelante no lo vamos a necesitar vamos a crear nuestro primer proyecto para crear nuestro primer proyecto vamos a ingresar a administración administrar proyectos y tenemos también para administrar usuarios ¿cierto? primero administrar proyectos vamos a crear dos proyectos globales uno que se llame esto tecnología digamos en realidad digamos una empresa de tecnología entonces la mayoría de esta tecnología vamos a buscar vamos a crear proyecto de desarrollo el estado de proyecto como les indicaba mantis book tracker está enfocado a una mesa de seguimiento de books según proyectos entonces vamos a encontrar que el estado siempre va a estar en desarrollo como un release estable u obsoleto una versión obsoleta que no se está dando soporte vamos a crear un nuevo proyecto que se llama desarrollo digamos que si es un proyecto estable normalmente siempre lo creo así me dice heredar categorías globales ¿por qué es importante que esto esté chuleado? a veces un caso o una solicitud no pertenece a este proyecto entonces se necesita una categoría global para poder esto mover los casos entre diferentes proyectos si yo no tengo una categoría global obviamente no voy a poder mover el caso de un lado para otro visibilidad es importante que lo coloquen en privado público cualquier persona con cualquier perfil va a poder ver estas solicitudes privado solamente las personas que se encuentren asociadas a este proyecto van a poder ver los casos que se le creen a este proyecto bueno me dice descripción esto área de desarrollo y agregar proyecto en este momento yo he creado un proyecto principal vemos la categoría general voy a cambiarla para global vemos que cada categoría yo se la puedo asignar a una persona o a un grupo de personas yo en este momento lo puedo asignar al administrador porque digamos que cuando se mueven entre proyectos el que puede hacer eso es el administrador pero déjemoslo tal cual así listo global para saber que es la categoría global voy a crear un nuevo proyecto y este proyecto va a depender o va a estar anidado al proyecto de desarrollo vamos a crearlo acá directamente cuando nosotros hemos creado un proyecto e ingresamos al proyecto tenemos sub proyectos cierto tenemos las categorías vemos que acá todos los proyectos están asignados global las versiones que se pueden manejar de ese proyecto y las personas o usuarios que tienen acceso a este proyecto con sus diferentes niveles de acceso espectador espectador es una persona que solamente va a poder ver los proyectos públicos o bueno el proyecto que le está asignado informador es una persona que puede solamente crear casos actualizador es una persona que solamente puede actualizar los casos más no lo puede cerrar y cambiar de estado desarrollador ya puede cerrar un caso un manager también puede hacer un caso tener un perfil más alto ya puede modificar ciertas características del proyecto y obviamente un administrador ya sería global del proyecto listo en este momento pues no vamos a crear nada acá vamos a crear un desarrollo vamos a crear un nuevo sub proyecto que se llama este se va a llamar mantis un sub proyecto se encuentra en desarrollo y es privado mantis book tracker su gig y agregar proyecto como vemos acá desarrollo tienen mantis cierto y si ingresamos él tiene las mismas características que su proyecto padre listo bueno vamos a crear otro proyecto que se llame infraestructura y colocamos el estable área de infraestructura DTI listo si ven acá está la descripción la visibilidad si se encuentra activado o no el estado vamos a crear otro sub proyecto acá o no sub proyecto vamos a crear un sub proyecto llamado llamado como se llama me olvido redes se encuentra estable privado y agregar proyecto vamos a crear otro sub proyecto que se llame servidores estable privado cada uno pues obviamente puede tener su supervisor y todo el tipo de servidores servidores listo bueno y vamos a crear otro proyecto general que se va a llamar administrativo porque al administrativo también le hacen solicitudes ¿no? le hacen solicitudes ¿de qué? de material personal lo que sea vamos a colocar acá administrativo estable vamos a agregar el proyecto y administrativo vamos a crearle un área dos áreas vamos a crear un nuevo sub proyecto y esa área se va a llamar recursos humanos estable y otra área que se va a llamar esto llamémosla aprovisionamiento listo bueno ahí tenemos todos estos proyectos que hemos creado proyectos padres con sus respectivos sus proyectos vamos a ver que en la parte superior derecha ya me aparecen todos los proyectos correspondientes a esto ¿si ven? entonces ahora vamos a crear un usuario vamos a crear el usuario Frank Sanabria normalmente cuando yo creo un usuario Sanabria Flores cuando yo creo un usuario siempre lo coloco de modo espectador de tal manera que cuando acceda por primera vez y no tenga permisos no va a poder ver ningún proyecto correo electrónico bueno acá es muy importante destacar el hecho de que crear que el mantis me envía un correo a la cuenta si yo no tengo configurado en este preciso momento ninguna cuenta en el mantis que se realiza por acá por abajo nano config mail acá hay una cosa importante que quiero mostrarles antes de que se me olvide esta o este link solicitar una nueva cuenta me permite a mi a crear un usuario listo entonces a mi no me interesa que la persona se puedan registrar que tenga que pasar por encima mío primero para poder crear la cuenta para ello lo que hago es esta línea la copio desde que se nos olvide y le vemos ahí como si nada y le decimos off ahora si desapareció solamente esta link y le olvidó su contraseña ahora si continuamos con el tema del correo mail bueno acá abajo ustedes van a encontrar algo que es el método envío del mail mire que el método que están utilizando es php mailer o sea es el mismo método de que utiliza php si ven si nosotros tenemos una cuenta con gmail la podemos configurar a través de acá me indica que podemos utilizar smtp configuramos smtp el host el usuario la contraseña el tipo de conexión el puerto etc es muy fácil vamos a mirar si de pronto ya me llegó el correo o si no vamos a corregir dicha conexión metucar llegaba a spam pues obviamente ya no es un correo autorizado un servidor de correo autorizado es más ni siquiera me ha llegado vamos a hacer por acá arriba hay algo que se llama webmaster que son campos que me interesan from email vamos a modificar directamente desde acá no quiero irme muy lejos no me interesa en este momento mantis no me interesa copiar las variables al otro lado donde debería de ser vamos a intentar nuevamente enviarme el mail acá podemos reinicializar la contraseña se ha enviado un correo electrónico vamos a validar si me llegó bueno todavía no me ha llegado vamos a hacer un poquitico más fácil ahora vamos acá gmail.com no sé por qué pero a mí me ha parecido que con gmail es más fácil que me lleguen correos de este tipo outlook tiene unos filtros más amplios vamos a utilizar esa cuenta gmail no recuerdo la mía o la otra en realidad no me llegó ni a la una ni a la otra que está diciendo la tecnología que utiliza mail sendmail smtp son las cabezas del mail no permiten las notificaciones por mail bla 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 vamos a ver si de pronto lo volvemos a reinicializar antes de tanto que intentamos reinicializarlo que me envía el correo vamos a mirar el cuantico el usuario frank zanabria vemos que en ese momento frank no tiene ningún proyecto asignado ven lo cual si accede en ese momento no va a poder ver absolutamente nada esto lo hace lo que lo permitimos retardo de actualización de pantalla normalmente siempre lo coloco cinco minutos es para cada cuanto se me actualiza la pantalla para ver si ya me llegaron casos retardo de la dirección redirección un segundo proyecto predeterminado cada vez que voy a crear un caso accedo a la plataforma cual es mi proyecto predeterminado en ese momento no vamos a asociarle ninguno me dice enviar un correo electrónico sobre nuevas incidencias si me lo debe enviar enviar un correo electrónico sobre cambios de asignaciones también todos esos son los correos que yo le puedo enviar a ese usuario vale límite de notas por correo electrónico zona horaria y el idioma vamos a actualizar preferencias y le damos continuar vamos a ver si de pronto ya me llegó el correo que no creo vamos a sacar este lado voy a hacer algo chistoso voy a cambiar la contraseña voy a cambiársela por uno no es súper fácil voy a colocarle la fecha de hoy a 2804 2016 me está pidiendo la actual me la estoy diciendo porque obviamente las voy a cambiar después contraseña nueva a 2804 2016 confirmar contraseña nueva a 2804 2016 cambiar contraseña y su contraseña ha sido cambiada ahora vamos a cambiar este método php mailer vamos a colocar smtp y acá ya empezamos a cambiar estos valores vamos a cambiar smtp punto google punto com obviamente esto se recomienda hacer en el config inc no acá recuerden que pues ese es el estándar el password a 2804 2016 punto modo de conexión creo que google es tls si no mal recuerdo el puerto 2587 465 587 guardamos miramos cambiamos acá el usuario frankzanabria arroba olu punto com actualizamos usuario y nuevamente reinicializar contraseña vamos a ver si ya me lo envió buscamos rápido esto google smtp smtp punto gmail punto com creo que gmail aumentó un poquitico la seguridad vamos a ver ahí se harto smtp punto google gmail fh sanabria la contraseña tls tls maneja porto 465 465 ssl 587 tls ahí está bien vamos a mirar ahorita nuevamente restablecer la contraseña otra vez lo puedo hacer a través también del login si él lo desea creo que ya sé cuál sería el problema de acá si ves acá google me está evitando que yo envíe correos por el tema de seguridad que ellos manejan has detectado alguna actividad sospechosa no vamos a devolvernos como es que inicio sesión en google notificación de actividad de dispositivos aplicaciones y sitios te he conectado a tu cuenta a mostrar aplicaciones a mostrar contraseñas que por acá yo sé que se hace esto dice acá aplicaciones menos seguras vamos a ver aplicaciones menos seguras acceso de aplicaciones menos seguras está desactivado algún dispositivo de aplicaciones utiliza una teléfono de asociación menos segura lo cual hace que tu cuenta se haga por lo cual te recomiendo que desactives el acceso a estas cuentas a estas aplicaciones si a pesar del riesgo de ello quiero activarlas vamos a ver si ahora sí no le estás vamos a volver acá reinicializar contraseña mira que ahora sí me llegaron mira la cantidad de correos que me empezaron a llegar si ven estaba ahí pegado entonces me dice se solicitó este cambio reinicializar contraseña si entonces me dice para acceder por favor accede acá obviamente nosotros podemos modificar esta plantilla si deseamos pero más adelante lo abrimos bueno me dice la nueva contraseña cual va a ser la que yo voy a crear la que creé hace poco a 2804-2016 a 2804-2016 y actualizar usuario continuamos me saca ahora tengo que volver a acceder a 2804-2016 puede ser cualquiera acá lo estoy haciendo para que me quede fácil mire que en este momento accedí pero no tengo ningún proyecto asociado tengo administrativo porque no está privado de infraestructura pero no veo absolutamente nada voy a cambiar los perfiles ahora Frank Sanabria va a ser de infraestructura un manager agregar usuario vamos F5 y vemos que acá ya me aparece infraestructura ven va a ser del área de desarrollo un informador pro desarrollo del mantis va a ser del área de redes un desarrollador un manager también la infraestructura lo puedo quitar porque es el proyecto global en realidad no me interesa que pertenezca a ese de servidores también va a ser un manager de recursos humanos o sea recursos humanos va a ser un informador no más recursos humanos encargará de manejar sus propios temas y aprovisionamiento también un informador vean que yo dejé acá por fuera a los proyectos globales recuerden que acá en estos proyectos globales se colocan los supervisores los coordinadores del proyecto global vale o los jefes por así decirlo en este momento pues yo no me agregué ahí yo soy como dicen por ahí un simple empleado vamos a mirar acá vamos a ver que ya tengo más accesos si ven administrativo tengo aprovisionamiento recursos humanos infraestructura redes servidores y mantis book tracker ven bueno acá hay un pequeño proyecto que es público que es este es el público donde está desarrollo este los que deben ser privados son los que están dentro de él listo ahora si vamos a mirar listo si ven ahora si se viene organizado desarrollo mantis en aprovisionamiento yo solamente puedo reportar incidencias si ven pero no puedo ver el resumen o sea no puedo ver esto las estadísticas si ingreso a recursos humanos pasa exactamente lo mismo pero si ingreso a mantis también pasa lo mismo porque estoy ahí en como informador pero en infraestructura redes servidores yo puedo ver resúmenes si ven que son las estadísticas o sea me dan más perfil más más permisos vale ahí hemos creado nuestro proyecto ya tenemos con permisos perfiles y todo ese tipo de cosas vale bueno por el momento no es nada más en el próximo video vamos a seguir viendo ya como reportaron incidencia los campos que se ven crear las plantillas para cada uno de estos proyectos pues porque no todos los proyectos van a manejar las mismas plantillas correcto y vamos a reportarnos una incidencia y como asignar la categoría de ese tipo de cosas vale bueno bueno categoría de ese tipo de cosas bueno por el momento no es nada más me despido recuerden que mi nombre es Fran Arby Sanabria la manera que nos siguen apoyando realizando estos videos es dándole manito arriba me gusta compartirlo en las redes sociales compartirlo con sus amigos etcétera listo hasta una próxima ocasión fue un placer gracias gracias Gracias.